Que canta el pueblo su dolor, deja que lloren a sus muertos, deja que griten su indignación. Que canta el pueblo su dolor, deja que lloren a sus muertos, deja que griten su indignación. Que buscas con acallarlo, que buscas con desangrarlo, que buscas con desunirlo. Que buscas con acallarlo, que buscas con desangrarlo, que buscas con desunirlo. Amapuni wawanchista concasun, chulia palyanchismi sayarisun. Amapuni wawanchista concasun, chulia palyanchismi sayarisun. Yapalanchismi sayarisun. Amapuni wawanchista concasun, chulia palyanchismi sayarisun. Mopiwawanchista concasun. Mopiwawanchista con fascín.